Las damas americanas, cuando abandonan su país natal, adoptan aires de persona atacada de una enfermedad crónica y se figuran que eso es uno de los sellos de distinción europea. Pero la señora Otis no cayó nunca en ese error. Tenía una naturaleza espléndida y una abundancia extraordinaria de vitalidad. A decir verdad, era completamente inglesa en muchos aspectos y era un ejemplo excelente para sostener la tesis de que lo tenemos todo en común con América hoy día, excepto la lengua, como es de suponer. Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington por sus padres, en un momento de patriotismo que él no cesaba de lamentar, era un muchacho rubio, de bastante buena figura, que había logrado que se le considerase candidato a la diplomacia, dirigiendo al grupo alemán en los festivales del Casino de Newport, durante tres temporadas seguidas, y aún en Londres pasaba por ser un bailarín excepcional. Sus únicas debilidades eran las gardenias y la nobleza, aparte de eso era perfectamente sensato. Miss Virginia Otis era una muchachita de quince años, esbelta y graciosa como un cervatillo, con mirada francamente encantadora en sus grandes ojos azules. Amazona maravillosa, sobre su pony derrotó una vez en carreras al viejo Lord Wilton, dando dos veces la vuelta al parque, ganándole por caballo y medio, precisamente frente a la estatua de Aquiles, lo cual provocó un entusiasmo tan grande en el joven duque de Cheshire que le propuso matrimonio allí mismo, y sus tutores tuvieron que mandarle aquella misma noche a Eton, bañado en lágrimas. Después de Virginia, venían dos gemelos, a quienes llamaban Estrellas y Rayas, porque se les encontraba siempre juntos. Eran unos niños encantadores, y con el ministro los únicos verdaderos republicanos de la familia. Alude a la bandera de los Estados Unidos de América Después de Virginia, venían dos gemelos, a quienes llamaban Estrellas y Rayas, alude a la bandera de los Estados Unidos de América, porque se les encontraba siempre juntos. Eran unos niños encantadores, y con el ministro, los únicos verdaderos republicanos de la familia. Como Canterville Chase está a siete millas de Ascot, la estación más próxima, Mr. Otis telegrafió que fueran a buscarle en coche descubierto, y emprendieron la marcha en medio de la mayor alegría. Era una noche encantadora de julio, y el aire estaba impregnado por el aroma de los pinos. De vez en cuando se oía una paloma arrullándose dulcemente, o se vislumbraba entre los helechos la pechuga de oro bruñido de algún faisán. Ligeras ardillas les espiaban desde lo alto de las hallas a su paso. Unos conejos corrían como exhalaciones a través de los matorrales, o sobre los collados cubiertos de musgo, levantando su rabo blanco. Sin embargo, no bien entraron en la avenida de Canterville Chase, el cielo se cubrió repentinamente de nubes. Un extraño silencio pareció invadir toda la atmósfera. Una gran bandada de cornejas cruzó calladamente por encima de sus cabezas, y antes de que llegasen a la casa, ya habían caído algunas gotas de lluvia. En los escalones se hallaba para recibirles una anciana, pulcramente vestida de seda negra, con cofia y delantal blancos. Era la señora Omey, el ama de gobierno que la señora Otis, por vehementes requerimientos de Lady Canterville, accedió a conservar en su puesto. Hizo una profunda reverencia a cada uno de la familia cuando echaron pie a tierra, y dijo con la singular cortesía de los buenos tiempos antiguos, —Les doy la bienvenida a Canterville Chase. La siguieron, atravesando un hermoso hall de estilo Tudor, hasta la biblioteca, largo salón espacioso con las paredes cubiertas por madera de roble oscuro, que terminaba en un ancho ventanal de cristales. Estaba preparado el té. Luego, una vez que se quitaron los...